V-Moda es una marca muy famosa de auriculares, es de procedencia americana y sus diseños son italianos. Es una marca muy conocida sobre todo por el éxito en los diseños de sus modelos auriculares y también por la calidad de sonido y su resistencia. Y han abarcado todas las categorías, modelos in-ear con el V-Moda ZN, modelos on-ear como el V-Moda XS y modelos over-ear como el M100. Ha sido tal el éxito que han tenido que por ejemplo el M100 han llegado a vender hasta 5 millones de unidades y ganado 23 premios. Con esto ahora se embarcan en una nueva aventura y es la de los altavoces bluetooth y por ello vengo a presentaros el nuevo altavoz bluetooth V-Moda Remix. El V-Moda Remix es el primer altavoz de la marca V-Moda y la verdad es que no es una gran innovación en diseño como lo han sido los auriculares que he mencionado antes. Más bien han cogido el diseño estándar que es un rectángulo y le han dado su toque especial. El V-Moda Remix viene en dos colores, el coral aluminio y el color que tenemos aquí que es el que ellos llaman el vegan leather. Entre los accesorios tenemos un cable jack que nos sirve para conectar el V-Moda por cable para obtener sonido y otras dos funciones que son bastante importantes. Una es que podemos conectar todos los remixes que queramos entre sí y poder hacernos todo un equipo de sonido solamente conectándolos por cable. Y también este cable jack sirve para utilizar el amplificador integrado que tiene como innovación este altavoz bluetooth. También utiliza un cable USB-C para carga y esto es relevante porque el USB-C es básicamente el futuro o en este caso el presente. Y además de esto también tenemos cuatro V-Modas Remix Ring que como dice la marca sirve básicamente para utilizarlo en el altavoz y es necesario para cuando queramos personalizarlo. Se ponen en los laterales, los tenemos en varios colores y sirve para asegurar que la personalización queda bien fijada. El V-Moda Remix tiene una botonera superior donde tenemos los diferentes botones. Tenemos el de encendido, tenemos el de bajar volumen y ir a la canción anterior, el de subir volumen y ir a la siguiente canción emparejado y sobre todo el botón multifunción. Con el botón multifunción lo que podemos hacer es alternar entre el altavoz y el amplificador, utilizar el manos libres porque con el Remix podemos hacer llamadas y también utilizar las funcionalidades de Siri y Google Now. En la parte posterior tendremos las conexiones traseras. Aquí tenemos la conexión USB-C que había mencionado antes. Esto como os he dicho es algo muy usual. Casi todos los altavoces tienen todavía micro USB pero V-Moda ha querido actualizarse y ya tener su altavoz listo para las nuevas conexiones. También tenemos la entrada auxiliar que como os decía también era para conectar el jack o bien conectar varios altavoces V-Moda Remix juntos y por último la salida amplificadora para nuestros auriculares. El V-Moda Remix tiene una batería de 10 horas y 18 vatios de potencia y la verdad es que es algo escaso para estos precios y para estos tiempos. Ahora bien también hay que decir que lo que nos trae si bien como os decía no eran innovaciones en el tema estético sí que lo son en el apartado de la funcionalidad y es que es el primer altavoz bluetooth que incluye un amplificador. El amplificador que contiene sirve básicamente para conectar nuestros auriculares al V-Moda Remix y así obtener un extra de potencia de 83 milivatios. Como os digo funciona simplemente conectando por jack a nuestro móvil a la entrada y luego sacando la amplificación por la conexión que pone VAMP. Y el puntazo de la marca V-Moda siempre es la personalización. V-Moda básicamente ha aprovechado su experiencia la impresión 3D y el diseño y lo han aplicado al Remix el cual es el primer altavoz bluetooth que va por módulos y que es personalizable. Podemos desmontarlo totalmente y lo que podemos hacer es añadirle nuestro toque personal. V-Moda tiene la fama y suele ser conocido por su buen sonido en las frecuencias graves. La mejor experiencia que podemos haber tenido con ellos es cuando nos ponemos sus auriculares V-Moda M100, el mejor modelo de ellos. Nos los ponemos en los oídos y vemos como esos graves retumban hasta el infinito en nuestros oídos haciendo que hasta nos vibren las orejas. Pero en este caso debo deciros que con el V-Moda Remix esto no sucede ya que el grave no es el punto fuerte de este altavoz aunque el subgrave sí que es algo que destaca. También tiene un buen agudo aunque con las limitaciones de un aparato de estas características. Y los medios son muy buenos ya sabemos que las frecuencias medias son sencillas de utilizar aunque la escena es bastante justa. Hay modelos con un precio inferior que van a tener más escena, mismamente en el Soundlink Mini 2 de Vos. La conclusión, personalmente hablando, la dicta al precio. Ya estamos hablando de 300 euros para un altavoz bluetooth que suena muy bien pero que solamente tiene 10 horas de batería, 18 vatios de potencia y no es resistente al agua. Con todo esto, todo tiene su lugar. Alguien que necesite un amplificador de auriculares, un buen diseño, un altavoz que es personalizable y que quiera un servicio excelente con la garantía de por vida de V-Moda, esta puede ser una buena opción. Quien busque otras características que sepa que por menos precio puede obtener más funciones. Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacerla a pie de vídeo, podéis venir a visitarla a nuestra tienda en Valencia, dadle al like por favor, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.